A ver, se lo enseñáis. Tienen los huevos negros ya y no están estudiando. Y le decís que vengan que yo se lo explico. No están estudiando. O sea, creen que están todavía en la ESO, están en primaria, que le dan dos deberes, lo hacen y ya se vuelven a su casa. ¿Vale? Y ya lo he hecho todo. No, perdonen. Hay que estudiar todos los días. Yo ya le he dado un papel, esto está grabado, se lo enseñé a vuestros padres si queréis y si no lo enseñéis, que me da igual, me da igual. O sea, yo voy a cobrar este mes, vengáis o no vengáis, me da igual, que lo hagáis o no lo hagáis. Si no lo hacéis, mejor para mí, más trabajo. Tienen un papel donde viene perfectamente explicado lo que tienen que hacer. Y no lo están haciendo. Ni lo van a hacer como no le digáis que lo hagan. ¿Vale? Si no estáis detrás de ellos, no lo van a hacer. Hay que confiar en la gente. Sí, sí, sí. 25 años llevo yo confiando. No lo vais a hacer. ¿Vale? No dan tontería. Entonces, estudiaré. No es, me pongo, hago los deberes. Los deberes, entre comillas, que no hay deberes. No hay deberes. Dicen, acepto ejercicio. En media hora decir, ya he terminado. O voy a la academia, porque yo, yo, con mis santos cojones, no los tengo, los tengo para cualquier cosa, menos para ponerme en mi casa, sentarme y estudiar. Necesito que alguien me lo explique. Mentira. Mentira. Vamos, mentira. ¿Cuántas veces te han explicado a ti los ejercicios de gimnasio? Una, ¿no? O tres. ¿Cuántas veces te la tiene que preguntar a ti? ¿Qué te explica un ejercicio? ¿Varias? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Cada ejercicio, o sea, que hagas así. ¿Siete veces te la tiene que explicar? ¿En serio? Bueno. Pues a lo mejor tenemos que buscar, cada máquina te la tiene que explicar cada vez que va. ¿Eh? Entonces, me lo explico una vez. ¿Vale? Y luego me corrige, me dice, y yo, mete el peso. A mí siempre me dice lo mismo. Y yo, mete el peso, que estás así, cojones. Me coge más así, ¡pum! Mete todos los días, me lo tiene que decir. Pero no me tiene que decir cómo se usa la máquina, ni lo que tengo que hacer. Y me lo da un día, toma, esto. Y ya sé yo lo que tengo que hacer. Pues esto es lo que estoy haciendo yo el primer día, esto. Ahí tiene la tabla, ¿vale? La gente va al gimnasio, coge su tabla, se tira allí tres horas y no pregunta ni una puñetera vez lo que tiene que hacer. Ni una puñetera vez. Y se puede tirar allí años. Ya ha terminado esta tabla, esto es para tres meses. Cuando termine estos tres meses, otra tabla. Pues ahí tenéis la tabla. Está perfectamente específica lo que tiene que hacer. A ver quién tiene cojones de leer eso y hace todo lo que pone. Nadie, ya os lo digo, nadie. Me ha puesto un brazo. Está grabado. Un brazo, me lo corto aquí delante. Como Deadpool, me corto el brazo. Y nadie ha hecho eso. ¿Por qué? Porque eso significa forzarse. Eso es sacar un 10. Pero yo no quiero sacar un 10. De hecho, no queréis sacar un 10. Eso en general, y específicamente en este pone, estudiar está mal visto. Está bien visto ir al fútbol. Llevar niños al fútbol, comprar el traje del fútbol, comprar las botitas. Pero estudiar, porque yo todavía no he visto a ningún padre, nunca, nunca, jamás, ir a la puerta del instituto, el día de un examen, animal, hijo, jamás. Ahora sí he visto a un padre ir a un entrenamiento, animal, hijo. Y tirarse una hora allí sentado, viendo al niño como entrena. Ahora, ve a un padre sentado, viendo al niño como estudia, no lo he visto nunca. 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 ¿Por qué? Porque realmente los padres no quieren que estudien. Lo siento, no quieren. Les viene mejor porque está más guapo que jugar fútbol. ¿Por qué? Porque un tío que juega al fútbol gana 3.000 millones y yo quiero que mi hijo juegue al fútbol. No quiero que estudie. Estudiar porque dicen por ahí que es bueno y porque hay que hacerlo. Y porque además es obligatorio. Hasta la ESO. Luego ya veremos. Ese papel. ¿Lo tenéis, no? Pues yo ya he dicho que lo tenéis que hacer. No rellenar nada más, sino el otro rellenar todo lo que pone. El que no quiera. Puerta. Yo no estoy aquí. Que no, que yo ya he ganado todo el dinero que tengo ganado este mes. Que a mí me han pagado ya. Que me da igual. ¿Está claro o no? Y voy a la matemática nada más. El que quiera más, que venía todos los días. Lo que no voy a estar como todos los años. No, ponme. El arroz, la carne, no sé qué. Por el precio de un plato me llevo tres. No, eso no lo hacen en ningún bar del mundo. En ninguno. Ninguno. Y aquí no lo voy a hacer. Ya estoy un poquito cansado. No, sí. Pero si tiene alguna duda. Y llega el niño y le dice. Antes que no estudia nada. Pero me tiene que explicar esto, ¿eh? Bueno, me tiene que explicar. Si no. Es que se lo tiene que explicar porque. Es que no he tenido tiempo para estudiar. No, pero para ir a jugar fútbol lo he tenido todas las tardes. Bueno, para ver Madrid he tenido todas las tardes. Pero para estudiar no.